¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 286 de lo que va Blitz hasta el momento Y bueno, ya tenemos el último capítulo antes del capítulo de relleno, ¿no? Así que me imagino que este va a ser ahí en Hueco Mundo como yo ya lo había dicho Así que no sé de qué se tratará el relleno que viene, ¿no? Pero bueno, seguramente tendremos a Aizen después de todos estos capítulos Así que vamos a ver qué es lo que pasa acá en Hueco Mundo Porque habíamos quedado en la pelea de la espada número 0, ¿no? Ya vimos que es bastante poderosa y dejó fuera de combate a Renji Y lo demás yo creí que solamente los expulsó para un costado Pero iban a volver a la pelea rápidamente Pero al final capturó a Rukia y la tenía ya apretada ya por destruirla prácticamente Y la tiró, ¿no? La revolvió ahí y aparece Ichu ahora volando como para rescatarla, ¿no? Los demás quedaron fuera de combate literalmente Yo creí que iban a ser un poco más de pelea pero no Al parecer sí es bastante poderoso el espada número 0 Pero como es de poderoso es gigante y es muy lento Así que quizás ahí podría estar la ventaja, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo van a solucionar este problema Y cómo van a volver a lo que es la realidad, o sea, el mundo humano, ¿no? Eso también me intriga un montón Cómo van a hacer para abrir una garganta Me imagino que ahí debe estar involucrado Urahara En este preciso instante debe estar haciendo ahí una macumba media rara Para poder abrir otra garganta y poder sacar a Ichigo y los demás de ahí Para ir a socorrer a todos los demás capitanes Que ahora se están a punto de enfrentar a nada más y nada menos que a Aizen Así que bueno, gente, sin más que decir Voy a poner play a este capítulo Bien, bueno, empezamos con la cara de Aizen Pero es una recopilación nuestra de cada episodio Seguramente nos van a mostrar ahora el grito desgarrador Pidiendo a Ichigo que vuelva Acá vemos a Gin atacando de atrás Bueno, el capitán del sombrero se escondió la sombra y atacó de atrás también Así que no hay tampoco mucho que decir Veamos el hachazo que le metió, ¿no? Uno menos, me encanta Ahí yo creí que estaba girando para dar un ataque Pero no Ya estaba haciendo De cara al suelo ¿Dónde estará, señor Urahara? Se lo necesita Digamos, se le va tiñendo la mano de sangre Así es, bien Una menos, como dice Gin Pero bueno, todavía está con vida Y con el grito llamando a Ichigo Se me hace que la van a salvar Ahí se acuerda de Orihime Que tiene el poder súper poderoso de curar gente ¿En serio que Ichigo me quedaba? Ahí está, ¿no? Ese es el traspaso que da Muy buena Muy buen empalme, ¿no? Bleach 286 Clásico los anime cuando alguien los llama O hablan de ellos Se estornudan O algo de eso, ¿no? Acá Acá es cuando Ichigo tiene que estornudar Y sepa, ¿qué pasó? Lo más gracioso es que dice que Es tan chiquita que le cuesta trabajo No apretarla de más y matarla Así nomás Es tan chiquita que le cuesta Con toda la cara Bueno, por lo menos logró que Aunque sea la tire para un costado, ¿no? ¿Y qué pasa a este Shimata a todos? Va a quedar solo en Huecomundo Bien Y ahí es donde llega Ichigo En acción, ¿no? Me encanta que se no puede recuperarse Se no puede recuperar como la posición, ¿no? No, 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 no Ya te vas a llegar a... ¿Quién le aparece de ahí? ¿Quién le aparece de ahí? Ah, esa mirada ahí de Ichigo Esto sería... Esa mirada... Bien, bien Este sería Hanamichi Kurosaki Es muy parecido a Hanamichi Nada más que tiene un toque más claro el pelo Que más anaranjado El otro es más rojo Pero es medio similar Bien, bien Eso es lo que todos estamos... Lo que todos estamos esperando Perfecto Le durará un capítulo y medio Seguramente esto Qué fuerte te has vuelto Y porque básicamente la ha perdido a la batalla La ganó su arrancar interno Su hueco interno se hizo el festín, ¿no? Para él la ha perdido, obviamente Y sí, la ha perdido porque fue su hueco interno que la ganó Así que quizás con esto... Va, con esto no Donde realmente se tiene que reivindicar es contra Aizen Igual me gustaría que tarde un poco acá Porque quiero ver primero pelear a... Al barbeta ese contra Aizen Será con toda la fuerza de... De que tiene ahora de... De arrancar este de... De huecoficación Se le cambió la máscara, ¿no? A ver, muéstrame el lichu actual Ah, sí, ¿viste? Es diferente Esta Ah, miramos Se veía mejor la de ahora, ¿no? Me gusta más ahora, mirá cómo se ve Me hace acordar a Spawn Eres alguien completamente diferente Ni siquiera la... Ah, él no se dio cuenta Oh, mirá vos No tiene un espejo para verse que cambié la máscara Bueno, se ve más pesada la máscara Asegente Debe ser que es más gruesa que antes Aquí tira un garzo No, no, no se ve más Dios, así que... Ah, anda chateando con el número cero Pero no es más Quiero que sí No creo que supera a un kyorra Este tipo Uh, mirá No, son escoria, chabón Son caca al lado de este Supuestamente este, ¿no? Pero ya Ya me vas a contar a ver qué pasa Iba a la pelea nomás Siempre pedió sin estrategias, digamos Iba solamente al choque Y está llenando a balas de cero Que parecen ceros normales ¿Qué es lo que está sintiendo, Ichigo? Que es muy extraño ¿Lo siente que es más débil que los demás? ¿O se siente el extraño? Y parece ¿Y por qué estas son? Uh El único que Mirá, tiene que andar Defendiendo a sus propios A ver, a ver, a ver Esta máscara nueva ¿Qué pasó? No pudo usar la máscara Y lo agarró como Como un insecto Diría ahí No, mirá vos Se le fue el chakra Así que bueno Me parece que es porque Está perturbado emocionalmente Y no sabe qué es lo que está sintiendo Entonces No puede Transformarse Otra vez en hueco Mitad de episodio Con un Acá Un Ichigo Bastante jodido Que están, eh No pudo sacar La máscara de hueco Oh, mira Que son los dos Este ¿Cómo que se llamaba Los que estaban con Nelly? El capitán es Científico No arrepancho Ola en la carreta Ahí Se están rematando A lo otro Y el tipo ahí Mientras más tarde Mejor Total No sé quién fue ¿Qué le cortó? Le cortó una mano Cierto que están Todos los demás Los demás Capetanes Oh, Kenpachi Versión japonesa La primera vez Que escucho a Kenpachi Versión japonesa Me quedo humilde Eso con la voz De Kenpachi En latino ¿Qué querés que te diga? En cambio El hermano De Rukia Me va y me viene No es un personaje Tampoco Que me superagrade Ni nada No, me quedo Humilde eso Con el doblaje latino De Kenpachi Esto es una cara Es muy Genérico Puedo ser cualquier Chino hablando Que da igual Lo ven Eso es para que entre En razón Me parece que Se dan cuenta Que está Perturbado Emocionalmente Y lo quieren Sacar de ese Estado ¿No? Ah, la pierna Le cortó Bien, bueno Llegaron acá Personajes interesantes Para la pelea Contra la espada Número cero Bien, pero bien Bien Así que puede durar Diez capítulos Más mal que No me va A molestar ¿No? O sea Todos con insectos Se dan ¿No? Con Referencias a Tico 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 Tino Tiene que haber una garganta Ahí está Eso es lo que debe estar haciendo en este momento Urahara No me digas que tienen Saben como Tiene lleno de especímenes Así que puede abrir una garganta Ojo Bien, bien Bien, que se lleve ahora A Orihime Para que cure a la gente Y vamos a tener a Ichigo en el mundo humano Bien, bueno Oh, la está amenazando Así que esta se va a unir a la pelea también, quizás Tiene que llevar a Orihime Ah, esta tiene también poderes curativos, cierto Es la líder del equipo 4 Que el equipo 4 es de curación prácticamente Así que ya tenemos a alguien Quien salve a los demás Bien Muy rápido, che Pensé que iban a robar más capítulos con Ichigo En Hueco Mundo Pero parece que se viene nomás A ver No, mira que se abre la Oh, la garganta No, no se abrió Pensé que se iba a abrir ahí Viene a despedirse Rukia Rukia se tiene que caer con el hermano Me imagino Otra vez esa mirada Los venceré Falta que le diga, ¿no? Bien A ver esa garganta Continuará Bien, bien, bien Así que bueno El capítulo de relleno que viene Después No sé de qué se tratará, ¿no? Pero viene un capítulo de relleno Y después tendremos La aparición de Ichigo Del otro lado, ¿no? No sé si será en los próximos capítulos O no Quizás roben un poco más Con la pelea acá En el Hueco Mundo Y quizás esto sea No sea específicamente En el tiempo En el área temporal este Donde está ahí Atravesando a La La Baisaresta, ¿no? O posiblemente sí Pero bueno Supongo que Que tendremos que esperar Un par de capítulos Para que Ichigo Llegue a lo que es Finalmente El mundo de los humanos, ¿no? Y el plan de Aizen Empieza a flaquear Porque mandó a todos Para el otro lado Y ahora Con ayuda de la garganta este Que están haciendo Se le pueden volver Al mundo humano, ¿no? Siendo que todavía La ciudad Todos los planes De él todavía No No están resueltos, ¿no? Porque la ciudad Es falsa Y para crear El orbe Esa cosa Que quiere crear Se necesita La ciudad Verdadera, ¿no? Así que Si cuando le caiga A Ichigo Ahí A la acción En el mundo humano La va a tener Bastante complicada Porque el plan De él Todavía No está Ni a su Ni Ni comenzó, ¿no? Porque Todo el plan De él Es en la ciudad Original Y hasta ahora Está peleando En una ciudad Ficticia Además Así que bueno Todas las espadas Se le fueron Acá en la ciudad Ficticia Así que Ahora que le cae Ichigo A la acción Y por atrás Seguramente Después le va a caer Kenpachi Y los demás Y eso es lo que No quería Aizen No quería separar A todos Para que no Estén Todos los capitanes En conjunto Y puedan armar Ahí Lo que es Un buen contraataque Así que bueno Vamos a tener A todos los capitanes Más a Ura Hara Y los demás Y va a ser Un despiole, ¿no? Así que bueno Vamos a ver Cuando pasará esto Me parece que faltan Unos par de capítulos Porque bueno Falta que Ichigo Pueda controlar Esto que le está pasando Falta que Ichigo Se tranquilice Para poder Dominar Este Esta nueva transformación ¿No? Y esa sería Una gran pelea Porque primero Lo que quiero ver Es que el barbeta Este Pelee con Aizen ¿No? Que lo afeita Al barbeta Aizen Y después Ya si quiere caer Ichigo Y los demás A la pelea Bueno Que peleen Pero primero Quiero ver Pelear al barbeta Y si es que el otro Puede sacar su Bankai Destructor De Amigos también El del sombrero ¿No? Así que bien Vamos a ver Que pasa Sería bastante interesante Así que bueno Gente Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá Les dejo abajo De la descripción De los que es el grupo De Facebook Si se quieren unir El segundo canal Si quieren echar un vistazo A el Instagram Si quieren tirar A los mensajitos El Twitch Si quieren ver videos En vivo Nos vemos recién En el próximo capítulo Gente Un saludo Quizás Puedas recordar Cuando este cielo Lloró Son las lágrimas De este dolor Que cuida tu senda Este dolor Que sientes Será por siempre Tu fortaleza ¡Suscríbete!